Y seguimos platicando de los artesanos, pero nos vamos a enfocar en Tlaquepaque y hay eventos en puerta donde se van a exponer sus productos, sus artesanías y para platicarnos está Vicente García, director de turismo de Tlaquepaque. Bienvenido a Revista Salud, buen día. Que ahorita nos maravillamos con lo que vimos de nacimiento, pero vamos a ver más. Por supuesto, de hecho Tlaquepaque es un municipio de carácter artesanal. Obviamente ya tenemos más técnicas y muchas más cosas que mostrar. La cerámica de alta temperatura, los tres diferentes tipos del barro, la forja, la talla en madera, la pintura y bueno, hay infinidad de expresiones artísticas que se complementan y hacen de nuestro destino un recinto muy deseable para el tema de la interacción con las expresiones culturales y artísticas. Así que Tlaquepaque tratamos de hacer que sea esa experiencia donde nuestros visitantes puedan interactuar con los artesanos, conocer a los protagonistas y formar parte de las partes creativas. ¿Por qué cuántos artesanos tienen registrados en Tlaquepaque? Tenemos un inventario de 425 artesanos con diferentes técnicas en diferentes ubicaciones. Si tan solo en el cuadro del centro histórico hay una concentración de 85 que nos permite hacer una excelente caminata en el mismo centro y visitar sus talleres, conocer el proceso de elaboración, un poco más de las técnicas, interactuar con los artistas, eso es sensacional. Y por esa misma virtud de tenerlos tan cerca nos da la oportunidad de crear rutas que complementen ya la visita a Tlaquepaque. Y de este número que decías de artesanos, ¿en esta época la mayoría hace un alto a lo que en otros meses realiza para dedicarse a los nacimientos? Sí, por supuesto. Esta es una temporada muy fuerte. Entendamos que el origen de la artesanía de Tlaquepaque es el arte figurativo. Todos estos monitos que vemos que forman parte de los nacimientos. Hay artesanos que trabajan todo el año solamente para esta temporada. Como lo comentaba Héctor. Es correcto. Héctor acaba de decirlo. Ellos se preparan desde enero hasta noviembre para empezar a comercializar y sacar su producción adelante. Los que tienen otras técnicas como textiles o algo más como cerámica decorativa, pues bueno, ellos prácticamente incorporan la temporalidad, pero no interrumpen su producción de manera tan drástica como los que hacen nacimientos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué evento van a hacer para ver la diversidad de técnicas, de nacimientos y uno asistir por supuesto? Por supuesto. A partir del día de hoy a las 8 de la noche se inaugura esta magnífica exhibición de nacimientos hasta el 6 de enero. Es una colección privada del doctor Garibay Gutiérrez y también el acervo que ha estado acumulando el Premio Nacional de la Cerámica en el Museo Pantaleón Panduro. Ahí vamos a encontrar nacimientos de todos tipos, desde los que hacen en otros estados incorporados al árbol de la vida, otros muy creativos que están dentro de una piñata y son tan tan bonitos. Hay unos miniaturas. Hay unos miniatura, hay otros con técnica del goteo de la cerámica, que esa es una técnica sensacional, que particularmente se da en el estado de Guanajuato. Pero bueno, como nuestro premio es a nivel nacional, cada año participan muchas piezas de toda la República con el tema de los nacimientos. Y este acervo ha estado creciendo y se queda de manera permanente en el Museo Pantaleón Panduro. Es decir, son piezas ganadoras, nacimientos ganadores. Es correcto. Son piezas ganadoras que año con año se quedan en la exhibición permanente del museo y que bueno, muchos de nuestros artistas participantes han elegido el tema del nacimiento. Y ahí uno puede pedir el contacto de quien elaboró ese nacimiento, porque qué tal si me gusta uno y quiero uno para mi casa. Es correcto. De hecho, cada una de las piezas en exhibición tiene la ficha técnica, habla quién es el artista, el origen, la procedencia y también, sobre todo, en nuestro inventario de información tenemos todos los contactos de ellos. Y aparte, esto que mencionabas de ir recorriendo los talleres, viendo cómo elaboran, ¿cuándo puede ya iniciarse a hacer los recorridos? ¿A partir de qué momento ustedes pueden tener ya este acercamiento con los ciudadanos? Desde ya. De hecho, la dirección de turismo tiene cuatro recorridos programados completamente gratuitos para quienes visitan nuestro bello centro. Es a las 11, a la 1, a las 4 y a las 6 de la tarde. Tenemos cuatro horarios. Si alguien requiere este recorrido fuera de ese horario, con mucho gusto lo preparamos. La idea es mostrar el centro de Tlaquepaque. Podemos tocar el tema arquitectónico, de pronto la parte de la gastronomía, las galerías, los puntos de interés. Y en ese mismo recorrido incorporamos talleres de acuerdo a las inquietudes o el tema que quiera ver el visitante. De pronto hay quien nos dice que quiere conocer el proceso de la cerámica. Elegimos de manera estratégica durante nuestro recorrido lugares para que conozcan. Y así con el vidrio, con la forja o con la talla en madera. Entonces, esos cuatro horarios ya tenemos los recorridos disponibles. Es solo cuestión de que se acerquen a nuestros puntos de información turística y ahí estaremos atendiéndolos. ¿Esos qué días son los recorridos? Todos los días. Todos los días. Trabajamos todos los días del año con la intención de poder mostrar todo lo que es Tlaquepaque a quienes están en zona metropolitana. Tlaquepaque también se esfuerza mucho con tener al personal bilingüe para poder atender al turismo internacional. Pero lo que es un hecho y tenemos ahí como una gran ventaja es que llegar a Tlaquepaque te desconecta de la ciudad, aunque estés dentro de la misma zona metropolitana. Y esa es la idea. Que le han echado muchas ganas en estos últimos meses. ¿Qué más han preparado para fin de año? Porque sorprendieron con la sombrilla, luego con esta exposición de los cerditos. Tocinarte. En noviembre, por supuesto, que estuvo abarrotado Tlaquepaque con todo lo relacionado con Día de Muertos. ¿Qué más van a tener preparado para diciembre? Muy bien. Bueno, a partir del día de ayer y hasta el 12 de diciembre tenemos el Encuentro Nacional del Folclor. Son presentaciones diarias a las 6, 7 de la noche en el Jardín Hidalgo. Es un encuentro de danza folclórica de todos los estados. Está padrísimo hasta el 12. Durante todo el mes de diciembre habrá posadas los fines de semana. Y también seguimos estimulando la parte de la interpretación de la artesanía. Tenemos Tecnimanía y los kioscos cerámicos interpretativos, donde nuestros visitantes se pueden sentar con los artesanos a moldear barro, a trabajar el torno, a decorar piezas de cerámica o estimular inclusive a los pequeños con esta actividad creativa y artística. A ver, esto de las posadas, ¿cómo van a ser esas tradicionales de los barrios? Sí, son las tradicionales posadas. De hecho, vamos a estarlas publicando en nuestras redes sociales de Turismo Tlaquepaque, Gobierno Tlaquepaque. La intención es recuperar y también seguir fortaleciendo las tradiciones. Con los peregrinos. Por supuesto. Cada una de las galerías, los que tengan algunos nacimientos, bueno, procurarán hacer ese pesebre, esa instalación como lo hacíamos en casa, para que la gente pueda visitarlos. Y también, bueno, el teatro, el cineforo del Centro Cultural Refugio estará programando villancicos o obras de teatro con el tema navideño para que también la familia pueda divertirse. Son muchos eventos y hay más visitantes en Tlaquepaque. Con todas estas actividades, ¿han ustedes visto que los números favorecen incremento en las ventas de los comerciantes del lugar? ¿Hay un buen ánimo entre los comerciantes? Por supuesto. De hecho, hacemos una agenda en conjunto con la Cámara de Comercio, con los ciudadanos y los empresarios del centro, porque sabemos que esto impacta de manera positiva y muy importante a la afluencia turística. Es un destino que ofrece todo y está muy concentrado en el centro y es ideal para caminarlo. Entonces, favorece desde el estacionamiento hasta la señora que tiene la tiendita de abarrotes en la esquina, ¿no? Cuando compras la botellita de agua. Y sí, sí, es una actividad muy importante. También es una actividad de consumo responsable. Abrimos las puertas, estimulamos para que se promueva la artesanía y quien esté pensando en hacer un regalo en esta temporada, bueno, que lo haga con carácter artesanal. Estamos ayudando a los artesanos. Pero también a la producción local, ¿no? Como son nuestros viveristas que están en Tlaquepaque y que este es el tiempo bueno para la noche buena. Entonces, todos tratamos de acercarlos para que se pueda fortalecer, obviamente, la economía del municipio y generar también experiencia y enriquecer a la visita de Tlaquepaque, que de por sí ya tiene unos hoteles bellísimos, muy coloniales y pequeños, que son hotelitos boutique o concepto. La gastronomía, que cada vez se pone mucho más fuerte y más interesante. Y bueno, todas estas actividades culturales, pues, hacen un recinto ahí completo para la experiencia. Y que todos le tienen que echar ganas. Como usted es autoridad, también los mismos restauranteros, comerciantes, mejor calidad en el servicio que brindan a los ciudadanos. Entonces, lo que ellos van a mostrar como producto, porque al haber más personas, hay más competencia también. Por supuesto. Es un ganar-ganar. Por supuesto. Y la verdad es que hemos hecho una agenda muy, muy interesante con los empresarios. El tema de las certificaciones y de estar trabajando en conjunto por la calidad es muy importante, porque hacemos un gran esfuerzo para invitarlos al municipio. Pero de ahí sigue una parte fundamental, que debemos de tener todo el conocimiento y la preparación para garantizar que su estancia sea placentera y como ellos la están buscando. En el tema artesanal se arrancó hace un par de semanas un proyecto que se llama Moderniza Artesanal. Es la creación de rutas de los talleres, que sean obviamente con condiciones para recibir a los visitantes y que sea una forma muy directa de comprar de los artesanos, pero también conocer los procesos. En el tema de hotelería, restaurantes, galerías y otros servicios complementarios, acabamos de certificar a nuestra primera generación de 40 empresas en el centro, que están abocadas al turismo, con un programa de certificación para atender el segmento de mercado turismo LGBT. Y bueno, así vamos creando muchísima preparación para que estemos al nivel de un destino internacional y que podamos garantizar y atender de manera profesional todos los mercados que visita nuestro municipio. Pues Vicente, vamos rápidamente recordando las fechas y los eventos, porque son muchos. Perfecto. A ver, iniciemos. Del 1 al 12 de diciembre tenemos el Encuentro Nacional del Folclore en el Jardín Hidalgo. Del día de hoy hasta el 6 de enero la exhibición de nacimientos con el acervo del Museo Pantaleón Panduro y la colección privada del Dr. Garibay. Tendremos también los fines de semana los kioscos interpretativos cerámicos. Tendremos Tecnimanía, donde los pequeños pueden pintar y estimular la parte artística. Y todos los fines de semana las posadas. En el Andador Independencia ya fueron colocadas 600 piñatas tradicionales para que la gente vaya y se tome la fotografía. Esto es un esfuerzo del sector empresarial de esa zona, que han hecho ellos esta inversión. Y bueno, nosotros estamos para facilitarles todo el trabajo. La señora Valencia pregunta, ¿Tlaquepaque está en buenas condiciones para ir a visitarlo? Por supuesto. Y siempre va a estar abierto para todos, en todos los sentidos y los servicios. Así que ahí los esperamos. Ahí iremos, sin duda. Gracias Vicente por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.